Y ahora para finalizar este programa los dejo nuevamente en compañía de los honguitos que les van a enseñar la canción La gallina dijo eureka La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka La gallina co-co-ro-co, la gallina dijo eureka Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla ¿Qué? Que pues que la gallinita dijo eureka Si vos dijiste recién que la gallinita dijo eureka Pues que, pues que, explícame, dale, dale, explícame La gallinita dijo eureka porque estaba muy contenta ¿Sí? Claro ¿Estaba contenta? Muy contenta Muy contenta Sí Estaba chocha Bueno, entonces... Ya está Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla comida La gallina co-co-ro-co La gallina distraída Y porque estaba muy contenta ¿Eh? Porque, porque... Porque La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito Y eso la hacía muy feliz Sí Claro Es tan hermoso poner un hijo Tener un huevo Tener un hijo Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta La gallina co-co-ro-co ¿Y fue que es tan hermoso tener un hijo? Porque los hijos son la alegría de la vida, querido Con sus risas, con sus juegos, con sus preguntas Cada hijo es como una rosa que florece Una rosa que florece Sí Qué lindo ¿Te gusta el cantito? Sí Entonces callate Hizo pruebas la muy lista Igualito que un artista ¿Y por qué la rosa florece? Porque son plantitas de la familia de las rosáceas Con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo Y así como las plantitas florecen Las personas necesitan realizarse Bueno, ya está Déjame vivir Dando saltos por la plaza Se volvió para su... ¿Por qué la persona necesita realidad? Porque realizarse es trascender Yendo más allá de los hechos Hasta lograr cierto tipo de equilibrio Cierto tipo de equilibrio Como por ejemplo un árbol Ah, como un árbol Árbol Un árbol Sí, como un árbol Un árbol Como un avioncito que vuela No, un avioncito que bola Sí, bola Como un barquito que flota Un barquito que flota Está bien Y para arreglar... ¿Y por qué el barquito flota? Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido Experimenta un empuje de abajo hacia arriba Igual al peso del volumen del líquido desalojado Es el principio de Arquímedes ¿Quién? Arquímedes, ese que cuando lo descubrió Dijo Ureca Como la gallinita Sí, como la gallinita dijo Ureca ¿Y por qué la gallinita dijo Ureca? No, nene, no Las gallinitas no hablan ¡Sí! 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 ¡Sí!